No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo y hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme sola A eso de la depre y ya le agarre el modo Un suspiro al viento y yo un tequila doble Un viejo muy bueno no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra más primero un roble Te sentías ahogado, pedías libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Ni genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hijo que es un poco tarde Así me aceptaste, no pidas que cambie No aguantas la vara O a chingar su madre Y como dice Lili Cetina Bato que no da leche Que no nos ensucie el corrado Un suspiro al viento y un tequila doble Un viejo muy bueno no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra más primero un roble Te sentías ahogado, pedías libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Ni genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hijo que es un poco tarde Así me aceptaste, no pidas que cambie O aguantas la vara O a chingar su madre